20 Siglos de Arte en México es la más reciente exposición que alberga el Museo Soumaya Fundación Carlos Slim, donde se podrán admirar diferentes etapas artísticas e históricas, desde la época precolombina hasta el siglo XX. El Museo Soumaya en Plaza Carso presenta 20 siglos de arte en México, una posibilidad del entendimiento entre nuestras mexicanidades, desde el pasado remoto mesoamericano hasta nuestro proceso de conquista y la fundación de Nueva España, llegando al México independiente, pasando por un siglo XIX con grandes proyectos de nación antagónicos, liberales y conservadores, de los cuales aún hoy vivimos, pulsamos y a veces nos desgarramos. La primera revolución del siglo XX, nuestra revolución mexicana, y el entendimiento de un México post-revolucionario que apuesta por construir una nación unida. Por primera vez en el Museo Soumaya se exponen obras de Alfredo Ramos Martínez, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y Francisco Toledo. Es una muestra que busca conciliarnos como mexicanos, conciliar nuestras herencias culturales, nuestros discursos históricos y nuestros discursos estéticos. Quienes somos los mexicanos y llegando a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, son parte también de esta exposición y un homenaje con cinco piezas de una ausencia que late fuerte como la de Francisco Toledo. Una línea del tiempo en donde se pueden admirar mil quinientas veintiún obras que nos dan una perspectiva histórica del imaginario artístico mexicano. ¡Gracias!